Inmediatamente empezamos con una de las que está más viral y es Yailin, que sale a la luz pública ahora, no sé por qué, sale a la luz pública, video donde ella le entra a Fogón, a Fogón TV junto a su hermana, Mami King. Que ha estado rondando y que ha sido picante en este fin de semana. Fin de semana, no tiene dos semanas. No, ese video, ese video lo tiraron fue el viernes, tranquilo, viernes ya en la noche, sábado en la mañana. Entonces el video de la pelea de Yailin, la más viral, su hermana Mami King, con la comentarista de parándola, Nelsy Félix, Fogón TV, fue filtrado luego de la polémica ocurrida el pasado 19 de enero en un centro de belleza. Cinco meses, ya estamos en mayo, cinco meses después, casi cinco meses y medio de ese incidente, pues ya sabemos, gracias a ese video, o según los que se aprecia en ese video, lo que realmente ocurrió en ese incidente. Vamos a verlo. Ahí estamos viendo el video, pues, donde Yailin, la más viral, con su pelo rubio, podríamos decir. El video no tiene mucha calidad en el video, pero sí se puede identificar muy bien quiénes están ahí en ese video. Pues ahí vemos la discusión entre Yailin, si lo podemos poner desde el principio, a ver si los muchachos... Ahí está, ahí vemos a Yailin, cómo ella va, y me parece que esa es Fogón TV, la que está ahí sentada, la que tiene Yailin agarrando con el pelo. Y la de verde es Mamikín, según se puede, según se ha entendido, según se ha podido identificar en este video. Y vemos cómo tratan de desapartarla, ¿verdad?, en ese incidente. Pero Mamikín después le emprendió con más fuerza a Fogón TV. Eso se nota que al salir ahora a la luz, este video para hacerle daño a lo que es Yailin y su proyecto, porque hubo oportunidades de que entregaran ese video cuando pasó eso, y no lo hicieron. Entonces ahora, como ven el auge que tiene, el sonido que tiene Yailin, entonces parece que hay unas manos empoderadas por ahí, que quieren hacerle daño. Ya también que fue anunciada como, o sea, que va a participar en los premios Y, soltan ese videíto ahí. Pero esperemos que eso no le afecte en nada, ya que eso pasó hace varios meses. Pero no creo que eso sea con buena intención. Yo creo que eso es para dañar la carrera a Yailin. Y eso es un pleito entre mujeres. Oye, ahí no hubo hombres. ¿Entiendes? Eso es un pleito entre mujeres que ahí sabrán ellas por qué lo hicieron, porque tampoco Fogón aclaró lo que es. Y no creo que sea por comentario en televisión, porque usted inmediatamente cogió un sonidito aquí y le van a sacar los trapitos al sol. Eso no es que diga. Aquí usted cogió un sonido a nivel nacional, van a aparecer los prestamistas que están en atrás, que creen que tú eres rico, te van a tirar ahí para las redes, va a aparecer que estés enamorado por el mondongo. ¿Tú entiendes? Va a aparecer aquel que te tiene odio, que se va a aprovechar de ahí. Y la gente debe estar clara con eso. Hay poca gente que entiende algunas cosas con las celebridades, porque no saben, nada más son fanáticos locos, sin comer y sin desayunar, que comienzan a estar comentando. Pero usted calcula y se va a dar cuenta que al salir este video a la luz, es algo como para hacer daño. ¿No entiendes? Pues si lo tenía Fogón, no le va a servir de nada tirarlo ahora, porque ¿de qué sirve eso? Yo entiendo que nosotros lo hablamos aquí, que ella levantó un acta de denuncia en la fiscalía. Entonces, cuando esto ocurre, este tipo de incidentes ocurren, entonces la fiscalía tiene que ir al negocio, al centro de belleza, y hacer las investigaciones. Y parte de esas investigaciones es tomar los videos de ese incidente, de lo que pasó ahí, si es que en realidad pasó. Entonces, me parece que eso pudo haber salido desde la misma fiscalía o alguien que tuvo acceso, ¿sabes? Las fuentes, gente que se pueden colarse. Entonces, por ahí pudo salir. Pidí a esos chelitos y no llegan a un acuerdo y lo tiran en el video. Eso fue lo que pasó. Porque inmediatamente yo soy dueño de un negocio, por ejemplo, de este canal, de este sello, soy dueño. Y aquí pasa algo. Y de una vez yo, la confianza mía, van a estar viendo la cámara. Y van a grabar su videíto. Porque además no es ese que está el video. Hay video grabado con teléfono. Porque quieren ver cómo fue el meneo, porque hay gente que el dueño no trabajó, la dueña. Y tienen que verlo, ¿tú entiendes? Pero no creo que eso haga ningún tipo de efecto ahora mismo, porque eso salió después. Si sale el otro día, sí, se hace viral. No, y que en esos días, pues, se estaba preguntando a la gente que quién había empezado el lío. Que como fuese, había versiones diferentes sobre lo que había pasado en ese incidente entre la Mami York. Ahí se nota que ellas tenían rato discutiendo. Yailene, Mami King y Fogon TV. Tenían rato discutiendo, se nota. Porque ella como que está escuchando. Cuando ella se para, de repente, como que está escuchando algo. Pero, esperemos que eso nos vuelva a pasar para el bien de la carrera de Yailene. Yo pensé que eso es un tema que había sido cerrado hace mucho tiempo. Concuerdo con lo que dice Néstor, de que pueda ser una tercera persona quien lo haya hecho. Puede ser la misma en este caso, porque ahora ya ha salido de nuevo a las redes sociales a hablar y retomar el tema luego de decir la participación de Yailene en los premios hit, en donde eso es lo que se está hablando en estos momentos. Pero, realmente, lo que pasó, pasó. Sabemos que, y lo he mencionado, que las personas mayormente pueden cambiar físicamente, pueden estar en lo mejor, pero cuando vienen de barrio, actúan de esa manera y lo seguirán haciendo. Porque, imagínense, ella es así. La hermana es mecha corta. Entonces, se ve como le entró a trompar. Y, como comentábamos a veces, que ella embarazada le dio para allá. Pero, son personas, son mujeres que se han criado y han vivido de esa manera, que reaccionan de esa forma. Que, como dice, mona vecía de seda, mona se queda. Entonces, mucha que sale de barrio, sigue en el barrio. Sigue con esas cosas en las cuales ella vivía. Entonces, también, están los comentarios de que no, porque ella, Nelfa, trabaja en un programa televisivo, de una radio, lo que sea, como nosotros, en donde, como mencionaba Néstor, ella puede opinar de lo que ella quiera, de la vida de los famosos, porque de eso es que se encargan. Pero, yo igual concuerdo de que debe de haber algo más por la cual se llenó tanto de odio, Yailene, de que la viera en ese sitio. Un lugar bastante conocido, realmente, y concurrido por muchas personalidades, tanto comunicadoras, como artistas de Santo Domingo, porque es un lugar donde ponen bien los cabellos, que yo veo, que siempre son todas que lo promocionan, ese lugar. En donde, para mí, ella sabía que ella iba a estar ahí, y tuvo que haber una chiquilla, como decimos coloquialmente, por la cual haya reaccionado. Porque, no creo, fueron muchísimas páginas amarillistas, muchísimas personas, tanto nacional como internacional, opinando de Yailene y comentándole cosas feas, horribles, y ella se tuvo tranquila, bajo el perfil, entonces, ¿por qué a ella? Justamente. Entonces, eso es algo que hay que ver. Pero, ya un tema cerrado, en donde, lo pasado pisado, todos cometen errores, tienen su polémica, ella no es la primera ni la última artista la cual ha hecho eso. Vimos el día, mami, yo era de la insuperable, eso se quedó ahí, ya nadie ha vuelto a hablar más de eso, cada quien siguió su vida. Y así seguirá esto. Y esperemos que, esa persona que le esté haciendo, si el Ayman es otra persona, que por favor, tome un receso, de que ya se te hemos pasado, y la gente, y Yailene está para ella. Ella está literalmente para ella, completamente, y vamos a ver, porque este es su momento. Sí, mira, tú sabes que, cuando tú, ataca a alguien, sin tú conocerlo, y atacas, y ataques, en cualquier momento, tú ven para respuesta. Entonces, cuando tú eres una persona así, que siempre está atacando, por ejemplo, nosotros, que le demos a alguien aquí, fulano y fulano, tú crees que si fulano no va por ahí, no va a cuestionar, pues a probar acá, y que lo que suéltame, porque hay veces que hay gente, señorita de la farándula, es un poco complicado, porque hay veces que hay gente, que le coge contigo, le coge con date, le coge con date, habla de ti, e inventarse cosas, entonces, en cualquier momento, por más serio que tú seas, por más fulano que tú seas, en cualquier momento, tú puedes reaccionar, porque al final, tú eres humano. Entonces, esta tipa, que yo no sé de su existencia, son gente que son farándulo, farándulero anónimo, y que hoy en día, han salido a la luz. ¿Cómo va a ser el fogón? Sí, farándulo anónimo, tú sabes. No, un fogón tiene su tiempo sonando, antes de ese lío. No, ahora, porque son gente, que crean una página anónimamente, se hace tan virales, y hay algunos que salen a la luz, y muestran su, pero hay mucho que no. ¿Cuáles, por ejemplo, son farándula anónima, y mero anónimo? Los mero son todos anónimos, son pocos. La real lengua. ¿Me entiende? Pero es Casimera. Está casi mera que es anónimo. Esta muchacha, ella, según escuché, hace un tiempo, ya, ella decidió, dar a conocer su rostro, para incursionar en los medios, porque ella tenía mucha repercusión, en las redes sociales, con su página, y decidió, entonces, mostrarle al mundo su rostro, es como a lo foco, en su momento, que era anónimo, detrás de cámara, y en un momento, él decidió mostrarse, y así, entonces, empezar a incursionar como figura, entonces, son gente que le dan, le dan a la figura, entonces, esta muchacha, Jailene, obviamente, va a reaccionar, si yo te veo, y tú me estás atacando tanto, yo te voy a cuestionar, y si tú, te pones a ver, cualquiera, se le prende el foco, entonces, ella la atacó, pero que pasa, este video sale, después, verdad, cuando la, ya la artista, está a un nivel, ya que está, tan viral, que hablan, en cadenas internacionales, sale este video, cuando ella la anuncian, que va a participar, en un premio importante, como son los premios, que se celebran, en República Dominicana, no tienen nada que ver, con República Dominicana, simplemente, que lo celebran aquí, para la gente que no entiende, son los premios de HTV, y esa gente, HBO, que estaba leyendo, pero tienes, tienen como sede, escenario principal, aquí en República Dominicana, y ella va a participar, y recuerden, que esos premios, también son auspiciados, por la cerveza de Alofoque, el programa, que desató el video, el pana que lo hizo, el venezolano también, que es una oferta de respeto, usted no puede venir, a este país, a usted quiere un día, la gente de aquí, que tampoco le vamos a apoyar, a eso, es un programa, que está auspiciado, por una cerveza contraria, son muchas cosas, que si usted empieza el muñeco, usted se va a ir dando cuenta, pero, siento que, no tiene sentido, que ellos, hayan tirado el video, en estos momentos, porque como que se vio, ya lo que se ve, es demagogia, ¿me entienden?, envidia, demagogia, y que la loca está avanzando, y me da lástima, lástima, me da, que Brea Frank, que es un comunicador, que por más que uno, le tire su cosita, de vez en cuando, pues la farándula, obviamente, eso no es nada, uno lo respeta mucho, porque es una persona, un comunicador de larga data, una persona que tiene, tiene su trayectoria, y es muy respetado, y aunque él no tenga los números, hoy en día, tú sentarte, tú sentarte al lado de Brea Frank, a ser entrevistado, es un honor, ¿me entiendes?, pero me da, me da pena, que él se desinvolucra, de gente chismosa, como Enrique, que aparte, ni dominicano es, y él está hundiendo, ver a Frank, estando consciente, de que está hundiendo, una compatriota de él, le sigue ese coro, y se une, a esa, a esa mala campaña, de tú denigrar, a una persona, que como quien dice, es la única esperanza, que nosotros tenemos, porque el Dembow, señores, se murió, lo que estaba pasando, hace un año, se está muriendo, por la porquería de música, y a nivel de esa representación, está Jailin, que a nivel internacional, tiene los ojos puestos, o sea no, yo creo que aparte de Tokicha, Jailin es la artista, que tiene los ojos puestos, o sea aquí no, los artistas que están sonando, aquí en República Dominicana, están sonando aquí, Nis Rochi, que la cabra, hablan todos los días, en Rojo Vivo, en Telemundo, en Primer Impacto, Nis Rochi, me entiende, es Jailin la vaina, ahora mismo a nivel musical, entonces le quieren hacer daño, y yo entiendo que, que Brea Frank, lo que está poniendo huevo, y dejándose involucrar, de Enrique, por esa competencia, esa demagogia, y atrás, imagínate de lo vivo, Enrique Crespo, el de los dueños del circo, Enrique Crespo, de los dueños del circo, que es venezolano, entiende, imagínate, él se le importa, denigrar a una gente de aquí, no importa que él haya vivido aquí, pero a Brea Frank, como que no le sale eso, como tú, denigrar a una gente, y atacar a una gente, que de aquí, que tú sabes, que mañana lo puede hacer, y puede representarnos, y que él puede ser parte de eso, porque es una figura, en cualquier concierto, él puede salir, a presentar, a nivel internacional, entonces, la gente de la UCA, aparte de que están abatidísimos, con los números, están poniendo demasiado huevo, y me entiende, están faltando el respeto, con esto. Así es, yo quiero que para el próximo tema, para no comer ni 100 mil views.